6.27 de la mañana arriba a Bogotá, así mismo la policía metropolitana informó que en medio de las labores de búsqueda del presunto homicida de este señor en el parqueadero se lograron dos capturas en hechos aislados ahí en el mismo barrio Dindalito. Los cuadrantes del CAI Bellavista lograron la detención de dos ciudadanos con armas de fuego en su poder, en el mismo barrio Dindalito, la misma manzana y a pocas cuadras del parqueadero donde se cometió el crimen del reciclador. En la reacción que se presenta momentos después de que nos informan de este hecho lamentable, el personal del CAI Bellavista, descrito del CAI Bellavista, igualmente a la estación de policía Kennedy, logra la captura de dos personas con porte ilegal de armas. El primero en caer, un sujeto que se desplazaba por la calle 42 C Sur con carrera 90. En su poder, una pistola, cuando fue capturado a las 7 y 10 de la noche. El segundo en caer, un migrante venezolano de 20 años de edad, a las 11 de la noche fue capturado en la calle 41 Sur con carrera 86D. En su poder, una pistola aniquelada, proveedor y cartuchos 9 milímetros. Fueron conducidos a la URI de Kennedy. Ninguno de los dos está implicado en el homicidio ocurrido en horas de la mañana, según informaron las autoridades de manera preliminar.